Van a prepararse, partieron. En la delantera, Porro Palos, Crystal Rider, lo sigue Domingo de Noche, igualando Don Pachalo por el centro al segundo, tercero Crystal Rider. En el cuarto, Le Monster, en el último, Señor Canales. Domingo de noche en la delantera, segundo Don Pachalo, tercero Crystal Rider, cuarto Señor Canales, quinto y último, Le Monster. Están girando la curva, Domingo de Noche, dos cuerpos, lo sigue Don Pachalo, tercero Crystal Rider, cuarto a la ventaja, Señor Canales, sigue en el último, Le Monster, entrando a tierra derecha. En la delantera, Domingo de Noche, segundo Don Pachalo, tercero Señor Canales, cuarto Crystal Rider, quinto Le Monster, en los 300, Domingo de noche en el primer lugar, segundo Don Pachalo, a cabeza, tercero Señor Canales, cuarto Crystal Rider, último Le Monster, enfrentan los 150 metros finales, Don Pachalo igualó al primero Don Pachalo, segundo Domingo de Noche, tercero Señor Canales, cuarto Crystal Rider, Don Pachalo, ventaja de un cuerpo y gana Don Pachalo, segundo Domingo de Noche, el tercero Señor Canales, cuarto Crystal Rider, quinto y último, Le Monster.